Yo ahorita estoy en blanco, estoy en blanco y no sé, no alcanzo a entender qué es lo que mis enseñanzas me dejan, pero entiendo que algo, algo me está mal. Este martes dieron el último adiós a tres de los cuatro integrantes de la familia Rodríguez Ruelas que perdieron la vida el pasado sábado al ser arrastrados por la corriente de un arroyo en la localidad de El Amparo, en el municipio de Tzatlán. Son muy allegados y me dejan tantas cosas, tantas enseñanzas. Más tarde la familia Rodríguez abrió las puertas de su casa para Quiro TV y Alex, el hijo mayor de la familia Rodríguez Ruelas, fuera de cámaras, nos compartió cómo se enteró de lo sucedido con su familia, como han sido estos días y agradeció a toda la comunidad de Tzatlán por la solidaridad y cobijo que brindaron en este momento tan doloroso para las familias. También agradeció a las autoridades municipales y estatales por los trabajos de búsqueda y sobre todo pidió tiempo para asimilar que sus padres y sus hermanas perdieron la vida. Quedando solo el recuerdo de una cámara fotográfica que era de su padre, Miguel Rodríguez, quien era amante de la fotografía. Debo agradecer el apoyo infinito que se ha brindado de parte de la familia, de los amigos, del estado y del municipio. Y no tengo nada más que decir gracias y gracias. No encuentro palabras para manifestar mi gratitud. Ha sido maravilloso, maravilloso estos abrazos, estos momentos que nos comportan y que sin ellos no hubiera sido posible. En cuanto a la pequeña Sara, la menor que fue localizada la mañana de este martes, compartieron que estaban a la espera de que los servicios médicos forenses entregaran su cuerpo para poder despedirla. Con imágenes de Fernando Saldaña, para Quiero TV, Alejandra Lozano.